Gracias, Víctor. Y en vez de dejar dos y quedarse con uno, vamos a dejarlos de uno en uno. Uno de los chotis más populares es el Pichi, de las Leandras. Espera, ¿puedes leer ese? ¿Ese lo puedes leer una vez más? Porque lo leí solo una vez. La letra de los nardos dice textualmente, nardos, nardos, caballero, el que quiera a una mujer. Vale, el que no la quiera. Esos van a ser flores ahí, vean. ¿Qué pasó? ¿Cuál deja más de los nardos? Yo qué sé. Venga, dime, eso te estábamos creando, ¿no? Sí, pero ella me tiene harto, o sea, por su culpa lo que ha pasado ya, o sea que... Perdió todo. Bueno, venga, ¿cuál dejamos? ¿Que voy a preguntar a la peña? Ahora sí, ahora sí, vean. Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos señalar. ¿Quiénes dejarían los nardos que digan yo? ¡Yo! ¡Puede la mano! ¿Y quiénes dejarían el gorro que digan yo? ¡Yo! Y ahora Felipe y Aparo. ¿El gorro tiene mayoría de gente? Bueno, pues... Hacemos caso, ¿no? Nos han ayudado antes, ¿no? Pues venga, fuera gorro. Ya que nos han ayudado, vamos a hacerle caso. Fuera gorro. Uno de los chotis más populares es el Pichi de las Leandras. Recordemos su letra. En el Pichi se canta aquello de Pichi, es el chulo que castiga, y en el 1, 2, 3, suele castigar a los concursantes, haciendo que se lleven nuestro crack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!